Pienso que es un partido importante, un partido que nos va a dar a conocer de qué estamos hechos, para qué estamos preparados. Sabemos que es un partido de play-off, llamemos como final de conferencia, un partido donde es el primero con el tercero en este momento, pero sabemos que Kansas siempre ha estado ahí arriba de nosotros, abajo, entonces va a ser un partido muy primordial. Esperemos estar en óptimas condiciones todos para demostrar de qué estamos hechos y poder conseguir los tres puntos. Ahora, pues el FC Dallas ha logrado encontrar ese ataque, pero consecutivamente no han podido consistir en ataque, en anotar goles. ¿Esa es alguna preocupación para ustedes? Pues pienso que preocupación es un poco, pienso que sabemos que lo que hacen los partidos y los ganan son los goles, sabemos que si no marcamos nosotros arriba, que somos los delanteros, ¿quién vamos a marcar? Entonces, lo más importante es estar tranquilos en estos momentos, trabajar durante la semana la definición, mirar en qué cometimos errores, qué hay que mejorar y el del partido ponerlo en práctica y el compañero que esté mejor ubicado, tratar de dársela para que meta el gol y así ganamos todos. Ahora, pues con tantos eventos que están pasando ahorita, por ejemplo, lo del Salón de la Fama, haciendo el último partido de la temporada regular, ¿algún mensaje que le quisieras dar a la afición? No, solamente darle las gracias por todo el apoyo que siempre nos han dado durante la temporada, se ha visto en partidos de local, de visitantes y en este partido más que todo, esperemos que nos apoyen, que vengan al estadio, sabemos que es bonito ver el estadio lleno, que siempre estén gritando los 90 minutos, vayamos ganando, vayamos perdiendo o cualquier sea el resultado, sabemos que eso es primordial, entonces darle las gracias y seguir los invitando a que apoyen y a que hasta el final den todo de ellos también para conseguir el objetivo que es ser campeones. Aparte del hecho que no tuvieras que jugar un partido extra, ¿hay algún level de orgullo en buscando el primer lugar en la conferencia de Oeste? Sí, sabemos que conseguir el primero o segundo lugar nos da ese privilegio de no jugar un partido extra en los play-offs, sabemos que llegamos descansados a las semifinales de conferencia, eso es importante, pero en estos momentos ya sabemos que estamos clasificados por el play-off, pero tenemos que pensar en lo que va a ser primero el partido de Kansas, luego Colorado y ahí esperar los resultados para esperar al rival y prepararnos al máximo para ganar lo que todos queremos, que es la Copa. Gracias.